... Hacía años que un encierro no se retrasaba tanto. Pasaban unos minutos de las 8 de la mañana debido a la cantidad de personas que había en el recorrido. Los toros de la ganadería sevillana de Dolores Aguirre han protagonizado una carrera muy peligrosa en el primer encierro de los Sanfermines. Una manada rota y desgregada que ha ocasionado numerosos sustos. Sustos y algo más. Muy buenas tardes a todos. Dos de los cuatro corredores atendidos en los hospitales de Pamplona tras el primer encierro de los Sanfermines 2007... ...han quedado ingresados en estado grave y menos grave respectivamente. El grave es un vecino de burlada. Nosotros dos han recibido el alta médica. Pero nos queremos centrar sobre todo en el retraso del encierro de hoy. Nerea, muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Así es, y es que la policía hoy se ha tenido que afanar para tener controlados a los cientos de mozos que habían decidido correr hoy el encierro. Y ha sido más que imposible. La alcaldesa Yolanda Bactina era informada de lo ocurrido en la curva de Mercaderes... ...donde ha tenido que esperar durante varios minutos antes de proseguir con la verificación del recorrido. Al final, todo se ha producido sin graves incidentes. Por lo demás, hoy hemos asistido a la procesión en honor a Sanfermín, que un año más les ha ofrecido en directo Canal 6 Navarra. Cientos de personas han participado en uno de los momentos más emotivos de estas fiestas. La procesión y la propia misa en la que el arzobispo ha criticado de nuevo la pancarta de la peña Mutico, que no ha querido retirarla. También hemos asistido a uno de los momentos más entrañables, como es el canto de la Jota, en la Plaza del Concejo. Pocos saben que también las campanas tienen historia propia. Además, la tienen la mayoría. Pero hoy les vamos a contar la de la campana María de la Catedral. Ahora, para Ritmo, el que llevaban ayer por la tarde las miles de personas que quisieron volver a encontrarse en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, al son del Vals de Astráin. Es el Riau Riau, no el oficial. Pero todo llegará algún día, esperemos, ya que desapareció la friolera ya de hace 13 años. La presidenta del Parlamento de Navarra se ha reunido esta mañana con su homóloga del País Vasco, con Izas Cun Bilbao. No se conocían personalmente y han aprovechado este encuentro para saludarse y tomar algo juntas. Hoy no había espacio para la política institucional. Eso lo dejan para después de San Fermín. Esto es Canal 6 Noticias. Comenzamos. Bien, pues empezamos ya. El primer encierro de las fiestas de San Fermín 2007 ha comenzado con cinco minutos de retraso. Enseguida les vamos a contar lo que ha pasado. Antes queremos ver esas carreras de los mozos. Nosotros hemos visto también numerosos resbalones y momentos de bastante peligro porque la manada se ha roto. A pesar de todo, solo un corredor ha resultado corneado. Se encuentra ingresado en el hospital en pronóstico grave y se trata de un vecino de Burlado. Los toros de la ganadería sevillena de Dolores Aguirre salían a las ocho y cinco de los corales de Santo Domingo y enfilaban la cuesta en manada. Pero enseguida tenía lugar el primero de los resbalones y algunos toros se descolgaban del resto de los gritos. Se han vivido los primeros momentos de tensión porque un toro ha volteado a un mozo. De este modo, la manada llegaba estirada a la plaza del ayuntamiento. En mercaderes Atenas ha habido incidentes y los toros han tomado la curva sin caerse, por lo que han seguido el recorrido dejando huecos entre ellos y los mozos han podido lucirse. A mitad de la caída de esta feta, sin embargo, uno de los astados ha caído y aunque se ha levantado en pocos segundos, ha continuado el recorrido tras la estela del resto de animales. En el último tramo, los toros han protagonizado una carrera limpia y eso a pesar de los numerosos corredores que abarrotaban el recorrido. Ya en la plaza de toros, los dobladores dirigían e introducían a los animales en los corrales. Ponían punto y final de este modo al primer encierro de estos sanfermines que ha tenido una duración de dos minutos y veinte segundos. Bueno, pues como les decíamos, ha comenzado con cinco minutos de retraso. Hacía muchos años que no ocurría algo parecido. El hecho de que esta primera cita haya coincidido con fin de semana ha provocado grandes aglomeraciones. Como se pueden imaginar, la policía municipal ha tenido que sufrir de lo lindo para despejar el recorrido. Los mayores problemas se han situado en la calle Estafeta. La alcaldesa Yolanda Barcina era informada de lo ocurrido en la curva de Mercaderes, donde ha tenido que esperar durante varios minutos antes de proseguir con la verificación del recorrido. Ha caído un vallado en Espoz y Mina y hay aglomeración especial en la Baja de Javier. Al ser sábado y la multitud de personas que tenemos, bueno, pues nos ha sucedido esa caída del vallado que no ha tenido lugar en años anteriores. Entonces, lo primero es despejar a todas esas personas, intentar volver a colocar el vallado y si tenemos que empezar unos minutos tardes habrá que hacerlo por seguridad. Este es el tercer año en el que se utiliza el antideslizante, un producto que, aunque no lo parezca, ha cambiado el modo de correr los encierros. Los corredores de la zona de la Estafeta aseguran que ahora cuesta más acercarse al Estado. Así era un encierro típico antes de que el Ayuntamiento de Pamplona decidiera utilizar el antideslizante. Los toros caían y volvían a caer en la curva de mercaderes, por lo que la manada perdía velocidad y se troceaba. Algunos toros se descolgaban y ya se sabe, un animal solo siempre crea más peligro. De ahí que el Ayuntamiento se propusiera utilizar el antideslizante en esta zona. En principio se gana en seguridad, pero también se pierde en espectacularidad. Y los corredores tienen menos oportunidades. Al caer menos en la Estafeta, pues la manada más es más agrupada, entonces van más rectos. Otras veces si cae alguno, entonces cogías un toro, venía otro, te va el tiempo a más cosas. Ahora no, ahora como te despistes un poco ya no coges más nada. Casi prefería antes, porque si los toros se caen, a lo mejor vienen más despacio, vienen más... Y claro, a la gente que es rápida, pues le va bien que los toros vengan rápidos, porque son capaces de meterse. Pero si eres un poco más lento, pues te cuesta más. En la curva, al caerse los toros, pues se hacían más grupos de toros, más huecos. Ahora vienen más apelotonados, claro. Los huecos son menores y la gente somos la misma, para pillar el toro. Este es el tercer año en el que se utiliza el antideslizante. En el primero, los resultados fueron desiguales. Tuvimos que esperar al pasado para comprobar las diferencias. Las carreras fueron más rápidas que de normal y la manada se mantuvo más compacta que en años anteriores. Hoy, 7 de julio, es el día grande de las fiestas. Hoy hemos podido ver la procesión del santo. Miles de Pamploneses se han puesto de punta en blanco un año más para vivir el que es, sin duda, uno de los momentos más especiales y emotivos de los San Fermín. San Fermín es el centro de las fiestas, pero en la jornada de hoy lo es más si cabe. Es cuando San Fermín se convierte en el verdadero protagonista de la calle. Además, con una novedad importante, hoy el santo morenico estrenaba manto. La Junta de la Corte del Santo le ha elaborado la nueva capa pluvial utilizando tela a damascada y bordados aplicados para su elaboración. Antes de la procesión, propiamente dicha, la Corporación Municipal, con la alcaldesa Yolanda Barcina a la cabeza, ha salido del ayuntamiento para ir en busca del camino a la catedral. Reunidos ya todos han deshecho el camino para ir hasta San Lorenzo en busca del santo. Apenas media hora más tarde llegaban donde les esperaba San Fermín. En las calles del casco antiguo pamplonés, mientras tanto, no cabía ni un alfiler. Miles de personas no han querido perder detalle y han seguido a San Fermín desde la iglesia de San Lorenzo por las calles del casco antiguo. La procesión, encabezada en primer lugar por la comparsa de gigantes y cabecidos y los dancharis. Tras ellos, la corte de San Fermín, en el cabildo de la catedral de Pamplona, y la corporación municipal, acompañada por maceros, timbaleros, clarineros y guardias de gala. Por fin, la figura del santo, y cerrando el grupo, la banda musical de la pamplonesa. Durante todo el trayecto, el santo recibe numerosas muestras de apoyo y de aprecio popular. La solemnidad del portejo es interrumpida por varios momenticos, que consigue poner los pelos de punta más de uno. Se trata de uno de los momentos más emotivos de todos los sanfermines. A pocos minutos para las doce, regresaba el santo a la iglesia de San Lorenzo, después de su perito por las calles del casco viejo. La entrada se ha producido entre vítores y clausos de los congregados. La imagen queda de nuevo colocada en el altar para presidir la celebración de la misa solemne.